al trading con BTCC y gana estos premios. BTCC es uno de los exchanges antiguos del mundo cripto y pone a tu alcance estos premios como Airpods, Apple Watch, iPhones, simplemente por registrarte y negociar. Así de fácil y así de sencillo. Tienes el link en la descripción dentro vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a lo que Cifra tiene criptomonedas. Bueno, esto puede ser un poco el movimiento que le quede a Bitcoin. Algo más de subida de aquí a mediados de 2025. Es relativamente lógico, no sabemos si tanto. Gráficos logarítmicos no son siempre santos de nuestra negoción, pero bueno, vamos a admitir un techo en 200.000, por ejemplo. No nos parece mucho, pero no podemos admitir. 140, 150 nos parece más razonable. Un suelo, luego un 2025, segundo semestre de 2025, todo el 2026 o casi todo el 2026. Una gran caída que podría llevar a Bitcoin de vuelta a la zona de los 70, 75. Esa es una zona clarísima de compra, a lo bestia. Seguramente compraremos todo lo que cayera por debajo de la media módulo exponencial de 200 semanas. Ahí comprar a lo bestia. Y luego el gráfico del RSI mensual. Cuando lleguemos al RSI mensual entre 8 o 90 nos parece demasiado. Pondremos 85 o 8, o sea, en alto del mercado alcista. Es el momento de vender todo el holdeo de criptomonedas que tengamos de contado y ponernos cortos. Al menos es el momento de vender todos los largos que tengamos de criptomonedas, eso seguro. Pero sí, el RSI mensual es nuestro gráfico para salirnos del mercado. ¿En qué top? 85, por encima de 80, 80 y por encima de 84 nos saldríamos. Y a otra cosa, mariposa. Seguramente puede llegar incluso en algún pico a 90. Antes te salgas, mejor. Estos son los topes. Estos dos gráficos pueden ser interesantes. Sobre todo el más interesante es RSI mensual. Bitcoin, ahí. Tope 88, 90, fuera. Seguramente antes habrá que salirse. Y 2026 absolutamente bajista. Seguramente mitad de 2025, mitad de 2026 absolutamente bajista para luego encontrarnos un suelito. Ese es el modelo. O ha sido hasta ahora. Un abrazo y hasta siempre.